Si tú no has visto en Sevilla una buena levantar tú no sabes de Sevilla de la misa a la mitad Si tú no has visto a la giralda cuando se pone a llorar las lágrimas de San Pedro sus campanas repicar tú no sabes de Sevilla de la misa a la mitad Vivo en Sevilla si no me muero porque Sevilla es lo que más quiero Vivo en Sevilla si no me muero porque Sevilla es lo que más quiero Si tú no has visto a Triana apretujarse en pureza la mañana que regresa a su barrio a descansar Tú no sabes de Sevilla de la misa a la mitad Si tú no has visto a Pilato avisa a los costaleros en la cuesta de Rosario y en un cambio de costero ¿Cómo llegas de Sevilla? ¿Cómo llegas a la farfa presentándoselo al pueblo pero qué vas a ver si siempre estás en el puerto con una copa en la mano mientras él reza en el puerto en la plaza de los carros Vivo en Sevilla si no me muero porque Sevilla es lo que más quiero Vivo en Sevilla si no me muero porque Sevilla y es lo que más quiero Si no ha visto a la señora como sube placentina y va Por Chapinero ¿Cómo llegas a Salvador? Por Árvarez Quintero y a la luna ¿Cómo vas desde el cielo? Buscando un barcón en cuna para ver a los costaleros me celda por Campanillero y hasta que llega la luz y le cantan en sonrera a las hermanas del acro Tú no sabes de Sevilla por mucho que diga Vivo en Sevilla si no me muero porque Sevilla es lo que más quiero Vivo en Sevilla si no me muero si no me muero porque Sevilla es lo que más quiero se va a hacer la juicia si no me muero si no me muero ¡Vivos en Sevilla! No puedo acercarte no mant廋 silencioso no me muero como la derecha porque tienen la salsa no me muero no madur no me muero comoello si no me muero y no me muero comoello You know no madur no madur no madur pues no madur no madur vamos aquí …? Por Roz introduced Cal Allí no me acuerdo.